Hasta aquí la información, en una hora más noticias en radar, Hugo Sánchez, izquierdo. En el centro de San Martín, Texmelucan, Puebla. Teléfono en cabina. Cuatro ochenta y cuatro, veintiocho, cuarenta y nueve. Mensajes de texto. Veintidós, veinticinco, veintitrés, cincuenta y ocho, catorce. En el ciberespacio. A través de triple W punto cinco radio punto com punto MX. E-mail, Stereo Max, arroba cinco radio punto com punto MX. Gis, Stereo Max, la primera en FM. Un concepto de cinco radio, comunicación efectiva. Stereo Max, Max y Max éxitos.